¡Oh, maldote! ¡Oh, maldote! ¡Oh, maldote! ¡Oh, maldote! Este es el ambiente en el crucero MS-Semenaviglia que se encuentra varado en Cozumel, México. Sus pasajeros reclaman explicaciones ya que no pueden bajar del barco debido a un posible caso de coronavirus en un pasajero filipino. En la embarcación se encuentra Uriel, un joven uruguayo de 21 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas. El crucero lo tomé en Miami, desde el puerto de Miami mismo. Y el crucero tenía planificado una operación de 8 días. Quedé ahí por Jamaica, por Isla Caimán, Cozumel, México y la isla MSC perteneciente a la empresa. El viaje transcurría de manera natural, hasta que los pasajeros se enteraron por altoparlantes de lo que estaba sucediendo. El problema comenzó dos días después de haber tomado el crucero. Íbamos a bajar en el puerto de Jamaica, en Ocho Ríos. Y luego de 24 horas de estar esperando para bajar en el puerto, que nos van atrasando información, que nos van diciendo por altoparlantes que todavía no tenemos permiso para entrar al puerto, nos avisan y nos informan que hay un tripulante de Filipinas que está enfermo con una gripe. Se piensa que es gripe tipo A, pero no se está seguro. Y luego de haber ido a Isla Caimán, no haber podido embarcar ni atracar. Y hoy estamos en Cozumel, recién pudimos atracar, no podemos bajar del barco. Subieron autoridades mexicanas de salud para hacer chequeos de análisis extra, para asegurar que no haya coronavirus arriba del barco. Los análisis fueron realizados en primera instancia a la tripulación del barco. No, no, por ahora a los pasajeros no le hicieron análisis, únicamente al momento de subir en Miami. Nos hicieron pararnos enfrente de unas cámaras que detectan la temperatura corporal, para asegurarse que ningún pasajero, tanto provenga de China o no, tenga posibilidad de coronavirus o algún tipo de gripe o fiebre. Bien, ¿y a este pasajero filipino lo tienen aislado en el barco? Así es, el filipino, según comendan por altoparlante, que es la información que vamos recibiendo a través de cartas, porque el comandante y el capitán no dan la cara, nos van avisando de esa manera y nos dijeron que el filipino estaba en cuarentena y estaba siendo controlado médicamente y estudiado. La empresa decidió reembolsar parte del dinero que pagaron por el viaje y la incertidumbre ha ganado terreno entre los 5.000 pasajeros y 1.600 tripulantes del crucero. Gracias. 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 Gracias.